MAMÁ MARÍA 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 Bolívar, maldita tangichi, chamuichi, suma, tatu xonga pa Chamu neja mi mamita, pungu atapazka wangi Papaku ye kara wangi, asu ista brinda wangi Karnavali kashka mantaka, suma, suma, chaski wangi Amati kongari kongi, suma tatu xonga pa ka Carnavaleros y carnavaleras, arriba estas cariocas En mi pueblo me conocen, solterita y esterita Lo que la gente me diga, eso a mi no me importa Toda la gente me hablarán, todos, todos murmurarán Chuya vida que se tiene, siempre hay que disfrutarlo Bienvenido a toda la linda gente del Ecuador Y el mundo entero, en estos carnavales Como dice el dicho, y esto si es demasiado Con la estrella y tendriera Vamos ahí Rukukuna, mostukuna, tukukuna, chamuichere Kay carnaval punyamanta, suma, suma, puyangapak Kay sumangraini punyapi, suma, suma, tushongapak Pujangapak, takinapak, tukukuna, tandarishpak Música Causas pa ya mi tequini, causas pa ya tu chuchini Yukake imantarik pika, tukui mali tukuringa Chamuia sumanguitlita, chamuia sumangrunaku Kayan ya cupi en cami, kay carnaval punyamika Un agradecimiento especial a todos los medios de comunicaciones Como suena estos carnavales Música Así lo has dicho Música Música La empresa amazonada del Ecuador Y del mundo entero Audiosistema de Acero Habla Chen Estudios Música Ángel Pilamonga Música Música Chao Música Oye Guayuchichai mamacuy Música 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 clip Música Garantía total, autosistema la C Carnaval te amo un pimi, caiuata que tigra muni Jatarichi tucuicuna, sumal, sumal, tuchungapal Tucuicuna murmura el pi, niuca huachari man cupi Pitapina manchanichu, pitapina tuchunichu Digan lo que digan, yo no tengo a nadie Solo